Bueno, y tenemos ahora dos invitadas muy importantes, muy estelares, muy tops, aquí, que son Laura Armuelles y Cintia Sedeño. Ellas son fundadora y cofundadora de Humildemente, Movimiento Humildemente, que ustedes en la casa, ¿y qué es el Movimiento Humildemente? ¿Qué es? Ellas mismas nos van a contar qué es el Movimiento Humildemente. Bienvenidas a Mujer. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Bueno, bienvenidas. Y cuéntenos un poquito qué es este Movimiento Humildemente, para que la gente en la casa humildemente lo sepa. Bueno, somos un movimiento que nació en cuarentena de la necesidad que vimos en la calle de gente que se estaba quedando sin comida, familias que estaban quedándose sin ingresos, y decidimos crear este movimiento que trata de unir a las personas, de aprovechar ese tiempo en casa y de enseñar a los más pequeños a cómo ayudar desde tu techo, o sea, desde tu casa, desde tus posibilidades. Así que hemos estado ayudando a varias comunidades, hemos entregado más de 2.000 platos este mes que está pasando, y bueno, estábamos bastante activadas. Cuénteme, cuénteme en algo, específicamente se dedican a hacer entrega de comida a todas estas personas que realmente lo necesitan. Sabemos que diariamente en Panamá pues hay cualquier cantidad de personas con muchísima hambre, por decirlo así, que no tienen la facilidad de tener un plato de comida en su hogar, pero quisiera saber si ustedes se enfocan específicamente en comida y cuántas personas forman parte pues de este movimiento. ¿Me escuchan? Bueno, realmente lo que hacemos, bueno, Lourdes comenzó cocinando 6 platos de comida y las repartía por Argentina. Cuando yo vi que ella estaba haciendo eso, yo le dije a ella que yo quería unirme y que lo hiciéramos un poquito más grande y así empezó la idea y empezamos a hacer 100 comidas, después 150, después 170 y después 200 comidas conseguimos cocinarla los miércoles. Los miércoles nosotros le llamamos los miércoles de humildemente. Y buscamos gente que esté en la calle, gente que sea homeless, así fue al inicio, homeless, gente que estuviera viviendo en la calle. Darles por lo menos una comida en el día. Y ya después nos han invitado a ir a comunidades de escasos recursos para llevarles platos de comida. ¿Y ustedes dos solas? Exacto. ¿Ustedes dos solas cocinan todo eso y reparten todo eso? Al inicio sí, al inicio sí. O sea, ya hoy día tienen mucho apoyo, me imagino, no han podido lograr, porque imagínate, como lo mencionas, 200 comidas, cocinarlas. Cocinarlas y repartirlas. O sea, es un trabajo enorme. Sí, ya tenemos un equipo que, bueno, sin ellos no sería posible esto. Y también tenemos un programa muy bonito que se llama Cocinas Aliadas, en donde nos contactan familias que quieren cocinar 90 platos, 80 platos, y que nosotros seamos el medio para llevarlos a los homeless o a las familias que no tienen que comer. Y, bueno, ellos nos mandan sus videos. Es súper bonito porque comparten un lindo tiempo de calidad, aprenden a ayudar de esta manera, y, bueno, toman acción y se empoderan a hacer el cambio por la comunidad. Bueno, a mí me parece una linda, la verdad, una iniciativa muy linda, y, aparte, una iniciativa que empieza de una persona, ¿no? No hay ONG, no hay una fundación atrás, nada. Es como que empezó por el hecho de ayudar al otro. Ahí vi niños también que estaban plantando un árbol. Había una de las premisas que yo vi en Humildemente, en el movimiento Humildemente, que hablaba también de una educación de calidad. Yo creo, lo digo siempre, ¿no? Aquí la educación es muy carente, lamentablemente, y es bueno darle comida a la gente que la necesita, pero también que pueda tener un buen acceso a una buena educación. Estas son las claves para que pueda avanzar el país. Así que, nada, bueno. Yo quisiera saber cómo se organizan ustedes para saber, o sea, qué área, o sea, cuándo hacen las entregas, o qué área van mañana, después a cuál le toca. Empezaron con vía Argentina, después comunidades. Exacto, porque esto tiene que ser bien organizado. O sea, al final todos pueden decir, bueno, por acá no he comido, siempre va a pasar. Por acá falta, y la gente espera y sueña que ustedes lleguen. ¿Cómo hacen, pues, para tratar de llegar a todas partes? Porque sabemos ya de salida que no es fácil. Bueno, la verdad, nosotras nos concentramos el fin de semana en contactar, o sea, con encontrar las 200 comidas, porque ese es el número que nosotros manejamos. O sea, intentamos pasar de 200 comidas, pero la idea principal de nosotros y del grupo de los muchachos es repartir comida, pero no solamente llegar y repartir la comida y que coge, toma, no. A nosotros lo que nos gusta es, te doy comida y paso contigo tiempo de calidad. Conozco quién eres tú. Qué bonito. Sé un poco más de tu historia. Compartimos con niños. Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, tú llegas, das la comida, pero sal con algo de esas personas. Sabemos, ya tenemos gente que nos comenta historias propias, cosas que quieren cambiar, cosas que necesitan, cosas que quieren. Sabemos nombres. Ya cuando a veces llegamos o pasamos a los lugares, la gente nos reconoce, nos saluda, nos abraza. O sea, es eso. Más que darle un plazo de comida, es darle ese sentir de que no están solos y que todavía existen gente humana que te interesan por ellos como seres humanos, pues. Bueno, tú sabes que el hecho ese de la gente homeless, de la sin hogar, a veces pasa a la gente como si fuera invisible. La gente alrededor lo ignora totalmente. Y el hecho de entablar un diálogo, saber qué inquietudes tiene o qué le está pasando o por qué llegó a esa situación, yo creo que hasta es tan importante como el plato de comida mismo. Porque es difícil, ¿eh? A mí hay cosas que me sorprenden. Los países que tienen mucha gente en la calle, se normaliza tanto la situación de las demás personas, de verlos en la calle, que es como si no existieran. O sea, no sé, tú viajas a otro país también, lo ves y es sorprendente. O sea, no es porque es aquí en Panamá, no quiero caer sobre Panamá. En general, el homeless es como un ser humano ignorado. O sea, pueden darle comida, sí, toma lo que sea, pero nadie habla, nadie pasa un momento. Y eso es una linda iniciativa, chicas. Ni sabe, ni sabe cómo se siente, ni nada. Definitivamente que es admirable. Y ya veo entonces que el enfoque es full, pues obviamente entregarle comida a estas personas pues que están en la calle. Me parece, verdad, bastante admirable. Porque a veces, como lo mencionamos aquí, a veces se llega directamente como que a comunidad o a fundaciones, pero nos olvidamos de las personas que están. En la calle y eso hay en abundancia en todas las esquinas de nuestro país. O sea. Chicas, tienen, la gente les dona dinero, tienen empresas privadas que les donan alimento. ¿Cómo se manejan? Porque me imagino que de su bolsillo, 200 comidas por día. Si quieren, me invitan a comer a mí también. Deben ser muy pudientes. No, quiero que sepas que la comida, nosotros hacemos sin que la prueba de comida. O sea, hacemos el space. La comida es riquísima. Excelente. Tenemos dos chefs. Tenemos dos chefs que participan con nosotros en el grupo. Y los pelados cuando les toca cocinar es una comida que tú te quedas y dices, wow. O sea, nosotros tratamos de, lo que yo quisiera comer es lo que yo voy a darle a las personas. No valgo a las paletas. Claro. Ahí dije que comida de calidad es súper buena. Hay veces que sí, Lourdes y yo, para poder sobrellevar esto, tenemos que poner plata en nuestros bolsillos. Pero es algo que al final yo sé que en 20 años, 30 años, Dios tal vez no lo pueda multiplicar. Y no me cuesta, en verdad. O sea, no me cuesta. Y a Lourdes menos tampoco. O sea, tener que sacar de nuestro dinero para poner, para hacer comida. Porque, digo, uno tiene que estar agradecido porque dentro de toda la situación del país, yo por lo menos tengo una casa donde dormir. Qué linda frase. Miren, a la gente que esté viendo esto y que tenga ganas de colaborar, ayudar, humildemente, guión bajo pa. Humildemente, guión bajo pa. Les mandan un privado, las contactan. Seguramente hay alguna empresa, alguien que quiera ayudar. Claro. Porque es un movimiento muy personalizado y como dicen, están hasta poniendo plata en su bolsillo, que no es que les moleste, como dicen, lo cual lo hace todavía más lindo. Porque yo digo siempre que dar lo que te sobra es fácil. Cuando tú das de verdad y desinteresado, es cuanto más valiosa es esa dada. Totalmente. Pero qué hermoso, qué hermoso de verdad. Sus palabras y más ahorita, por lo menos. Hoy, que ha sido un día que se le ha pasado lloviendo todo el día. Yo siempre pienso eso. En las personas que nada más agarran un cartón o que ni siquiera tienen el cartón para poder ponerse debajo y estos rayos y todo, de verdad que es impresionante. Y ustedes son ángeles, definitivamente. Eso que dice Sara es 100%. Con Carolina lo decimos siempre. Ay, qué lindo para estar en la casa hoy. Pero pensamos siempre, nosotros tenemos una persona que vive en una carpa a dos cuadras de casa en pleno San Francisco. Imagínate. Y siempre pensamos cómo debe estar esa persona hoy. Y los truenos, todo. Y la lluvia y la inundación y el piso que empieza a llenarse de agua. Así que es importante pensar en esa gente también. De verdad, felicidades, chicas. Las felicito yo también, chicas. De verdad, porque aparte es una iniciativa muy personal y ojalá reciban con esto un poquito más de ayuda y haya gente que se interese y aporte un poquito, aunque sea un granito de arena. Sí, que así sea. Gracias. Un abrazo, gracias. Sigan así. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias por invitarnos. Gracias. Cuídense mucho.